Hola, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí hoy. Acabo de escuchar la conferencia que recién termina y eso me puso a pensar bastante sobre lo que yo vengo a decirles, esencialmente por varias cosas. La primera es que como ustedes verán, en lugar de dar vueltas aquí como Steve Jobs, estoy sentado en una mesita, y bueno, estoy sentado en una mesita porque soy bastante perezoso y no quiero estar una hora dando vueltas aquí de pie como si fuera la sala de espera de un hospital. Soy un escritor, no soy un emprendedor, no soy un empresario, no soy un creativo, no solamente no he hecho aplicaciones para celulares, sino que no las sé utilizar en términos generales y eso desde luego que me produce un poco de angustia por estar aquí en esta suerte de convención de expertos en tecnologías diversas y en todos los submundos de las tecnologías y sobre todo de gente que está esperando, supongo yo, hacer mucho dinero. Ojalá y pudiera yo venir a decirles cómo hacer mucho dinero, yo no lo he logrado, entonces mal podría venir a explicárselos a ustedes. La verdad es que la mayor parte de las historias relacionadas con la literatura, pues son historias de derrotas, de fracasos, historias deprimentes, historias terribles. Entenderé si cuando yo lleve 10 o 15 minutos hablando de estas historias horribles, ustedes se levantan y se van a escuchar a gente mucho más optimista que yo. Primero, trataré de que no se vayan tan pronto, porque los voy a empezar contando la historia de la que vengo a hablar por el final, el final que es el final feliz y que es la única parte, digamos, feliz de esta charla, que tiene que ver con cómo un libro que yo escribí, que se llama El Rastro y que ha publicado recientemente el Fondo de Cultura Económica, pues llegó a ver la luz, llegó a ser publicado. Después además de muchos años de trabajo mío en la literatura, este es el décimo de mis libros publicados, pero tiene la peculiaridad con respecto a los otros libros, que es un libro que tardé básicamente más de 20 años en escribir, desde el momento en que se me ocurrió hacerlo, hasta el momento en que verdaderamente lo pude escribir. ¿Por qué digo que es una suerte de final feliz? Porque la verdad es que El Rastro era un proyecto al cual yo había renunciado, hacía tantos años que ya ni siquiera me acordaba de la existencia del rastro en algún momento. Como creo que nos pasa a todos, cuando en la adolescencia comenzamos a imaginar el tipo de cosas a las que nos queremos dedicar, pues muchos de nosotros tenemos un relámpago en el que decimos, se me ocurre una idea genial y queremos llevar esa idea genial a cabo y nos encontramos con que no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Yo tuve esta idea que a mí me parecía absolutamente genial, cuando tenía alrededor de 18 años, comenzaba a escribir narrativa, había escrito algunos cuentos y tuve esta idea genial, lo mismo que mucha gente a los 18 años tiene ideas geniales y no sé, crea un buscador en línea que le da millones de dólares, crea una red social que le da millones de dólares, crea una aplicación o un jueguito para celulares que tiene millones de descargas, bueno yo no sabía hacer esto pero creía que sabía escribir, intenté escribir esta novela, no pude escribir la novela, fracasé al escribir la novela, que me parece que es lo que le suele suceder a uno cuando comienza, cuando comienza en cualquier clase de disciplina, andar en bicicleta siempre es un riesgo de caerse y romperse los dientes las primeras veces, al empezar a dibujar las líneas nos salen chuecas, nuestra mano parece completamente inhábil y que no está hecha para eso, al empezar a programar lo más probable es que únicamente estemos repitiendo cosas que otros ya han programado antes, fuera de Mozart nadie sabe, nadie nace sabiendo hacer las cosas, sin embargo también los medios de comunicación nos convencen en términos generales de que la alternativa es ser un genio o no ser absolutamente nada, es decir, hemos visto incluso las películas biográficas de Steve Jobs, ya había cambiado la computación antes de salir de la universidad, incluso abandonó la universidad para poder hacer lo que quería, lo sabemos con Mark Zuckerberg, también hay una película biográfica de Mark Zuckerberg, también abandonó la universidad, esos genios que parecen tan genios que no necesitan siquiera terminar su educación formal cuando ya están cambiando el mundo. Y de estas charlas uno terminaría entendiendo que la única alternativa, insisto, es nacer prácticamente genio o condenarse a una larga vida de fracasos. La verdad es que me atrevo a decir que en parte es verdad, pero es muy desesperanzador para uno, yo tampoco siento que haya nacido genio, y por eso este mensaje de esperanza, aunque sea una esperanza horrible, porque logré completar este proyecto, ahora está publicado, está publicado con una edición de gran tiraje, de 30 mil ejemplares, que para México son cifras verdaderamente grandes, un libro promedio en México tiene entre 500 y mil ejemplares de publicación, es decir, que el hecho de que tenga 30 mil ejemplares es algo descomunal, la universidad lo eligió para su programa de lecturas, lo están leyendo miles de chavos en las preparatorias, en otros lados también ha sido elegido para diferentes programas de lectura, en Colima, en la Ciudad de México, en fin, en diversos lugares se está leyendo este libro, ya hay unos tipos trabajando en una adaptación cinematográfica, es decir, este es el final feliz de la historia, pero para llegar a ese punto tuve que transitar en un universo básicamente adverso durante más de 20 años, de ahí este, insisto, mensaje que es un poco desesperanzador, pero que espero que no lo sea tanto, al respecto de lo que hace uno con sus proyectos, con los proyectos que verdaderamente le importan, y que incluso llega a arrumbar, que incluso llega a olvidar, pero que uno me parece que puede tener la posibilidad, no de aferrarse inútilmente a hacerlos, sino de trabajar y construir esos proyectos, aunque sea a una velocidad tan lenta, que no parezca a la velocidad de un empresario, que logra hacer billones de dólares en 18 meses, o a las 72 horas de que salió su proyecto listo. Me parece que uno de los defectos que yo, que estoy fuera de este mundo, de la tecnología, encuentro en el rollo épico de la venta de los héroes de la gran tecnología, es lo mismo que encuentro defectuoso con los héroes del deporte, es decir, parecería que siempre estuviéramos hablando de personas olímpicas, un Leo Messi que a los 11 años ya le pegaba al balón como ninguno, y que a partir de ese momento se dedicó a ganar torneos infantiles, juveniles, grandes por todos lados, y a firmar contratos de millones de dólares, parece cierto que falló un penalti el domingo y lo que quieran y gusten, pero eso no le quita ninguno de esos múltiples millones de dólares a Messi, no le quita ninguno de los cinco balones de oro, no le quita ninguno de los títulos que ya ganó. Huelga decir que Messi es 10 años más joven que yo, entonces bueno, imagínense la distancia, no se puede imaginar, es inimaginable, la distancia de alguien que empieza a programar, la distancia de alguien que está planeando un juego, de alguien que quiere hacer guiones para videojuegos, por ejemplo, y los tipos que se acaban de hacer millonarios con Grand Theft Auto 18, pues parece inimaginable, pero insisto, cuando nos venden este rollo tan terrible de que todo está poblado por estrellas, con tanto talento que casi en automático lograban todas las cosas, Steve Jobs a los cinco minutos de la película ya cambió al mundo, en la página 3 de la biografía ya cambió al mundo, desde el cintillo de la biografía de Steve Jobs, sabemos que Steve Jobs cambió de alguna forma al mundo, se neglige o se olvida toda la parte que tiene que ver con los continuos fracasos, con las derrotas continuas, y sobre todo con la cantidad de años que uno tiene que aferrarse a un proyecto para poderlo llevar a puerto, para tratarlo de sacar en las mejores condiciones posibles y ver cristalizadas esas ideas que uno puede tener a los 18 años, que a lo mejor en ese momento no puede llevar a cabo, pero que eventualmente puede hacerlo. Creo que lo que yo aprendí a lo largo de los más de 20 años en que concebí el rastro de esta novela y pude escribirla, tiene que ver específicamente con eso, con perder el miedo a que si no lo hacía en una semana o dos semanas o un mes o dos meses, aquello desapareciera y jamás se pudiera llevar a cabo. Creo que uno de los problemas principales que enfrenté al principio, en la época en la que concebí la historia y trataba de comenzar a escribir, tiene que ver con lo defectuoso que en muchos sentidos es nuestra educación. La educación en México, me parece que más allá de los rollos políticos sobre si los maestros o no los maestros, sobre si tienen que desaparecer o no tienen que desaparecer las humanidades, etcétera, en términos generales está completamente desfasada de la realidad. La cantidad de horas que yo perdí en el salón de clase, revisando y tratando de estudiar temas que no me interesaban y que no me iban a servir básicamente para nada, era enorme. La falta de focalización de la educación también era tremenda. Yo no estuve en la facultad de letras, pero buena parte de mis amigos, incluso mi hermano, estudiaron letras en la Universidad de Guadalajara y la realidad es que no hubiera servido para mí de nada estudiar letras y pasar por ese programa porque lo que me habría convertido es un académico de letras, no en un escritor. Lo que yo quería era escribir narrativa, no convertirme en un académico de letras. Probablemente un chico de 18 años al que se le ocurre una aplicación, no quiera convertirse en un ingeniero en sistemas que se vaya a una línea de producción, sino que quiera hacer otras cosas. Sin embargo, las carreras universitarias, en términos generales, no son flexibles y no ofrecen a muchos de los chavos ninguna clase de aliciente para sus planes y para su creatividad. Por lo tanto, el primero de los problemas que yo tenía es que básicamente nada de lo que había en la escuela me servía para mis intenciones de escribir una novela. Era absolutamente imposible. Mi clase de literatura de la preparatoria, francamente, era horrible. Era una clase de historia de la literatura. Me aprendí yo las fechas en las que nació y murió Juan Rulfo. Leí algo de Juan Rulfo, que desde luego es valiosísimo, pero no estaba destinada a esa clase de ninguna manera a desarrollar la escritura creativa. Hasta la fecha, y a menos que alguien me pueda corregir de los presentes, no hay una clase de escritura creativa en la universidad. Ha habido algunos talleres en la Universidad de Guadalajara o en el ITES o en otras universidades, pero desde luego no con la regularidad y con los recursos que, por ejemplo, se dedican a la lingüística. La lingüística me parece maravillosa, pero creo que hay mucha más gente que quiere escribir narrativa que gente que quiere ser experta en lingüística o quieren ser filólogos, por ejemplo. Sin embargo, hay una universidad entera dedicada a formar filólogos o lingüistas y los escritores, pues en términos generales, están abandonados a su suerte, al menos en el medio en el que estamos. Hay algunos talleres literarios, hay algunas escuelas de escritura creativa, pero creo que es algo que no solamente sucede en la literatura, sino que sucede en muchos ámbitos. Este desfase entre los proyectos personales y la educación formal. Es decir, que para uno, a los 17, 18 años, pareciera haber una especie de abismo gigantesco entre lo que quiere hacer y a lo que se quiere dedicar y las oportunidades y las posibilidades que le ofrece la universidad. Esto es solamente el primero de los problemas. El segundo de los problemas, que es de orden práctico, me imagino que todo el mundo se lo habrá topado cuando quiere hacer algo que no sabe hacer. Es decir, yo quería escribir una novela, pero no tenía la más remota idea de cómo escribir una novela. No sé si ustedes lo hayan intentado en alguna ocasión, una novela a lo mejor sería algo muy ambicioso, pero a lo mejor escribir un cuento o escribir un texto cualquiera. En la primaria las llamaban composiciones o pensamientos y uno se las escribía a su mamacita para el 10 de mayo, pero mucha gente en realidad tiene que escribir. Casi todos tenemos que escribir cosas en algún momento y al momento de intentarlo creo que nos damos cuenta de lo poco dotados que estamos naturalmente para escribir, al menos la mayoría de los mortales. Es mucho más fácil para la mayor parte de la gente platicar las cosas que llevarlas al papel, que escribirlas. El lenguaje, pareciera que estamos conviviendo con él todo el tiempo, pero la distancia que nos impone el papel o la pantalla al escribir, de alguna manera pareciera impedirnos relacionarnos naturalmente con eso. Insisto en que este es un programa de orden práctico porque cualquier persona que vaya a hacer algo, si tú no sabes cocinar carne en su jugo y quieres hacer carne en su jugo, pues estás ante un problema. Puedes bajar recetas de internet, le puedes preguntar a tu tía, la que sabe cocinar, puedes ir al restaurante de carne en su jugo e intentar sacarles la receta secreta de carne en su jugo y nada de eso te garantiza que tu guiso no vaya a ser una porquería, que en cuanto lo termines de hacer, lo pruebes y lo tires al bote. Yo comenzaba a escribir y básicamente lo que sucedía con mis textos era eso, ese efecto, lo probaba y lo tiraba al bote de la basura. Avanzaba dos o tres hojas del cuaderno y decía, no, esto no es lo que quiero hacer, no sé qué estoy haciendo y arrancaba las hojas y las tiraba. En casi todas las películas en las que aparecen escritores de personajes, es muy raro porque en realidad hay muy poca gente que sea escritor en el mundo, hay muchos más quiroprácticos que escritores, hay muchos más dentistas que escritores, hay muchos más bienes-bienes que escritores, pero yo al menos no recuerdo una película protagonizada por un bienes-biene, ni tampoco por un quiropráctico, pero sí muchas películas en las que hay personajes escritores. Y los escritores en las películas son presentados como tipos que están despeinados, en pantuflas, que empiezan a escribir algo y se enojan y agarran la hoja de papel y la hacen bolita y la avientan a un bote de basura. Tristemente, yo pasé por eso, entonces, no por hipster, sino porque no tenía computadora, escribí en una máquina de escribir, en una Olivetti, y a mitad de página o a veces en la segunda página del intento de escribir la novela, pues hacía aquello bolita y lo tiraba al bote de la basura. Y así pasé semanas, semanas en las que despertaba todos los días con el ímpetu de hoy sí voy a poder escribir la novela, hoy sí voy a descubrir cómo demonios hallar el camino en medio de esa ruta oscura. Y a mitad de la mañana, pues ya había renunciado al asunto, después de hacer 15 bolitas de papel y de haber llenado el bote. Lo único que me quedé después de esos varios intentos de escritura a lo largo de muchos meses, fue con unas pocas hojas de papel en las que había anotado lo esencial, los personajes, cierta mínima descripción de esos personajes y una pequeña relación de los acontecimientos de lo que quería contar, es decir, el mínimo de la novela. Eso no es una novela, eso en la práctica no es nada, son unas notas. Imagínense que Facebook fuera un post-it en el que alguien anota una página en la que puedes subir las fotos de tu gato y preguntarle a tu tía cómo estás y mandarte mensajes con la gente y que te va a decir cuándo son los cumpleaños. Eso no es una red social, eso es un post-it. Y lo que yo tenía no era una novela, sino una serie de anotaciones. Insisto en que eso me parece relevante en la medida en la que muchos de nuestros proyectos se quedan en ese punto específico. Uno tiene una idea, intenta llevarla a cabo, no sabe muy bien cómo, porque no tiene toda la experiencia posible, porque no tiene toda la preparación posible y la idea se queda en eso, en algo que no es ni siquiera semilla, en algo que está a mitad de camino de ninguna parte a ninguna otra parte. Y eso no significa que la convicción de uno por esa idea sea débil, eso no significa que uno esté destinado a fracasar en la vida, ni que uno sea necesariamente un imbécil y nada de lo que se le ocurra vaya a servir. Eso sencillamente significa que en ese momento no tienes las herramientas ni la manera de seguir adelante. Y es una sensación muy frustrante con la que me parece que la mayor parte de la gente en muchos campos nos topamos, sobre todo en los campos creativos, y no los estoy circunscribiendo a las artes, me parece que en la tecnología hay una enorme gama de actividades que tienen que ver directamente con la creación y con el impulso creativo, y con un impulso creativo tan legítimo como el de la escritura o como el de las artes gráficas. Es decir, en muchos sentidos, aunque las plataformas de expresión sean muy diferentes, pero es muy similar lo que hace un escritor a lo que hace un programador, y lo que hace un artista plástico a lo que hace alguien que crea aplicaciones. Sencillamente se está moviendo en campos diferentes, pero hay un ímpetu creativo común. Creo que el problema en ese momento es que cuando uno pasa de los 18, termina eligiendo una carrera, o como dice yo, saltando entre varias y abandonando varias escuelas, o se pone a trabajar, perdemos de vista el momento en el que planeábamos y dejamos de planear cosas. Dejamos de planear cosas porque en términos generales uno entra a las empresas como empleado, no como planeador, no es el de las ideas, sino el ejecutante. Por eso dejamos de planear cosas. Dejamos de planear cosas porque vivimos en México y porque la mayor parte del tiempo lo que estamos intentando es sobrevivir, es decir, tener el dinero suficiente para pagar nuestro alquiler, para pagar nuestros recibos, para pagar los gastos corrientes. Entonces, a partir de los 18, en general también es la edad en la que quienes van a formar familias comienzan a hacerlo o a enseriarse en las relaciones, hay gente que tiene hijos, las responsabilidades crecen y la posibilidad de poderle dedicar tiempo y energía a los proyectos personales, pues disminuye en la misma medida en la que las responsabilidades crecen. Desde luego que están todas estas historias de creadores cuyos niños andaban sin zapatos, pero yo me imagino que la mayor parte de la gente no entra en esa clase, hay muchos padres irresponsables por el mundo, desde luego, pero finjamos que ninguno de los que estamos aquí lo somos y pensemos que todos, en términos generales, le apostamos a cumplir con las obligaciones primero y dejar los proyectos para después. Pero ese es el hecho, pasan los años, estás obedeciendo a alguien más, así seas el gerente de un proyecto, difícilmente vas a ser el verdadero creador y el que explote ese proyecto, aún si te logras colocar bien y por eso pueden pasar 20 años hasta que terminas una idea. A mí me pasó todo esto que estoy diciendo, esa es la realidad, empecé a trabajar, empecé a trabajar en periódicos, me dediqué al periodismo, el periodismo fue mi oficio durante muchos años, yo en realidad quería ser cineasta, quería dirigir películas, pero para dedicarse a eso, en términos generales, pues necesitas una base económica que te sostenga, mientras tanto, es muy difícil hacer cine, el cine es carísimo, un minuto de filmación en la plataforma que sea y así se haga una cámara digital, es mucho más caro que escribir. La realidad es que mis recursos daban para lo que hice, que fue seguir escribiendo, mientras pasaba muchos años trabajando en periódicos, aquí en la ciudad, pasé por siglo XXI, por público, va recientemente por el informador, en medio de eso estuve en Milenio, que es un periódico nacional, colaborando también en otros medios, en Letras Libres, que he colaborado desde hace muchos años, en medios y en periódicos también extranjeros, pero de alguna manera, toda esta trayectoria periodística, para mí muy importante y muy formativa y demás, pero realmente me alejó y me apartó durante muchos años de poderme dedicar, al menos de lleno a la escritura, nunca dejé de escribir, fui muy aferrado, a pesar de que terminé escribiendo en horarios casi inverosímiles, en alguna época, yo era el jefe de cierre del periódico, es decir, me encargaba de cerrar edición y hacer la portada del periódico y revisar que todas las planas estuvieran listas para la impresión y llegaba a mi casa, eso de las 2 de la mañana, si me iba bien y a esa hora empezaba a escribir y lo seguía haciendo hasta las 6 de la mañana y a esa hora me dormía, dormía hasta mediodía y volvía a empezar con la rutina, a ir a trabajar al periódico, etcétera. La realidad es que esto pues no es un plan de vida, es algo patológico, no se los recomendaría a ninguno de ustedes, pero era la única alternativa que me quedaba en aquel momento para escribir, era eso o nada, no había otro momento que le pudiera dedicar. Además, bueno, me había casado, tenía hijas pequeñas y también pasaba tiempo con ellas o había toda otra serie de responsabilidades que cumplir y aunque me negaba rotundamente a considerar la escritura un hobby porque era de alguna manera la razón de mi vida más allá de mi familia, pero le podía conceder un espacio relativamente pequeño e insisto, sumamente exótico en cuanto a los horarios. Así pasaron varios años y a partir del punto en que dejé de escribir el rastro la primera vez y llegué a publicar cualquier otra cosa, pasó toda una década, pasaron 10 años enteros, los que en realidad publiqué mucho, pero artículos en periódicos y en revistas, no literatura, no creación, ninguna de mis ideas de novelas, ninguno de mis personajes había aparecido en Letra Impresa en ninguna parte, habían aparecido las entrevistas que hacía, habían aparecido los perfiles, los reportajes, habían aparecido las notas que cubría, pero nada de lo que realmente me importaba estaba publicado. En medio de todo eso escribí, deseché muchos otros proyectos hasta que finalmente me aferré lo suficiente a otra novela hasta el momento en que la logré terminar y fue publicada. Hace unas pocas semanas se cumplieron 10 años de que apareció publicado mi primer libro y a partir de ese momento de esa primera publicación la realidad es que las cosas cambiaron, el libro tuvo una muy buena recepción crítica, me buscó un agente que ahora mismo sigue siendo mi agente después de 10 años, un alemán, Michael Gepp, que había leído la novela y le gustó y me pidió ser mi agente, mi representante. Había pasado tanto tiempo sin publicar que después de que apareció aquella primera novela en el lapso de un año ya habían salido otros dos libros aparte de esa primera novela, una segunda novela y un libro de cuentos, el primero de mis libros de cuentos. En esta siguiente década digamos pues publiqué nueve libros, nueve libros que han vendido varios miles de ejemplares, uno de ellos está a punto de adaptarse al cine, han sido traducidos a siete idiomas, ¿saben? He podido desarrollar una carrera profesional a partir de esos 10 años y además llegué al punto deseadísimo hace tres años pude renunciar a la oficina y sentarme en mi casa a escribir. Lo único que hago todo el día es escribir. Desde luego que esto biográficamente es muy importante pero además prepara la siguiente parte digamos de la historia del rastro que tiene que ver con la manera en la que un día se dio la posibilidad de rescatar ese proyecto, ese proyecto que se había quedado tantísimos años como el recuerdo de una novela que no había podido resolver y una serie de ideas escritas en un papel. Hace aproximadamente dos años y medio más o menos en estas mismas instalaciones pero en la Feria del Libro de Guadalajara en la FIL que tiene lugar la última semana de noviembre me buscó Socorro Socorro Venegas que es la editora de literatura juvenil del Fondo de Cultura Económica además bueno el Fondo de Cultura Económica pues es la editorial fundamental digamos de las editoriales públicas en México y una de las más importantes de América Latina y además su colección de libros para niños y jóvenes pues es sin duda una de las mejores del rubro. Socorro Venegas me buscó y me dijo quisiéramos que escribieras algo para la colección de jóvenes del Fondo la verdad es que mi primera respuesta fue que no esencialmente porque no me veía a mí mismo como un escritor de libros para jóvenes entendiendo los libros para jóvenes como estas sagas de aventuras que son las que digamos dominan el mercado que yo también leía desde luego de joven no es que tenga nada específico contra las novelas de aventuras todo lo contrario pero realmente tenía otros proyectos estaba escribiendo otro tipo de literatura y no me veía a mí mismo como el escritor de un libro para jóvenes digamos ortodoxo o canónico me convenció después de algunas charlas socorro al menos de pensarlo y al sentarme a pensarlo de repente tuve como una especie de segundo relámpago parecido a aquel que había tenido casi 20 años antes y dije bueno por supuesto que tengo una historia que podría ser una novela para lectores jóvenes por supuesto que la tenía porque la había pensado cuando yo mismo era joven cuando yo tenía 18 años y porque tenía que ver justamente con personajes que son jóvenes y que están atravesando por la experiencia de la juventud que es algo que ahora mismo podría contar como lo hice en el libro desde pues mis casi 40 años es decir algo que ya no tiene nada que ver con la vejez soy un adulto completo y absoluto ya pagué mi hipoteca pago no sé la tenencia y el predial y todas esas cosas esas cosas que hacen los adultos pero recuperaba toda esa serie de notas y de ideas que había tenido cuando tenía 18 años y que tenían que ver con mi visión del mundo de los 18 años me parecía que esa era la posibilidad de escribir algo que le importara a esos lectores jóvenes evidentemente yo no les podría contar a ustedes o a muchos de ustedes que ahora mismo son jóvenes cómo es su mundo bueno ustedes lo sabrán mejor que yo espero que ustedes lo escriban y me lo cuenten a mí yo les puedo contar lo que era ser joven cuando yo era joven y lo que fue ser joven para mí creo que esa es la diferencia en este sentido yo no les podría contar una serie de historias al respecto del mundo hipertecnológico cuando yo tenía 18 años y tenía que hablarle a un amigo por teléfono yo no tenía teléfono en la casa y salía y hablaba desde un teléfono de monedas un teléfono público de moneditas supongo que algunos de ustedes los habrán conocido pero para algunos debe sonar prácticamente a mala ciencia ficción retro el que haya teléfonos de monedas bueno pues de eso se hablaba para mí ya fue una especie de pequeño shock el día que llegué al teléfono y ya no aceptaba moneditas sino que había que meter una tarjeta que comprabas en el puesto de revistas o en la tienda eso tampoco ya existe y eso que es un detalle tan sencillo en la práctica es bastante revelador de cómo cambió la experiencia de la juventud de hace 20 años ahora si yo conocía a alguien y platicaba la posibilidad de volver a platicar con esa persona si no era de tu círculo inmediato la verdad es que era difícil no intercambiabas la cuenta de twitter y te mantenías en contacto era algo mucho más remoto te relacionabas de otra manera la gente salía por ejemplo con sus primos cosas que ahora son más o menos inimaginables bueno yo la verdad es que no porque no me llevaba bien con mis primos pero saben es muy diferente el poder conocer gente de todos los ámbitos gente a la que solamente conoces por la red por ejemplo no tiene nada que ver con la manera en la que yo me relacionaba con la gente hace 20 años sin embargo hay toda otra serie de cosas de lo que significa ser joven que perdura y que persiste hace 20 años también ser joven significaba estar en el descampado tener que ir a contracorriente de justo esa escuela que no parecía hecha para ti de esas familias en disolución de la permanente crisis económica de las dificultades para no solamente digamos lograr los sueños ni nada por el estilo sino sencillamente sobrevivir eso es una constante en México a eso se están enfrentando ustedes y a eso también me enfrenté yo y nos enfrentamos los que éramos jóvenes hace 20 años por eso y basado en esa idea decidí que me podía ya a estas alturas del partido dar ese lujo de reescribir la propia historia y de convertir esa historia de fracaso ese proyecto que se quedó en una serie de notas que nunca salió de ahí que no pude escribir en un momento particularmente desalentador en el que no tenía ni siquiera dinero para una computadora y tenía que hacer bolita las hojas de papel en lugar de nada más abrir otro documento o eliminar el documento afectuoso y me senté a reescribir esa novela pero a la luz del trabajo de la experiencia de lo aprendido a lo largo de 20 años de trabajar continuamente con el lenguaje ya sea mediante la literatura ya sea mediante el periodismo pero trabajar continuamente y muchas horas leyendo y escribiendo y editando y corrigiendo textos y eligiendo cada palabra y el lugar en el que va esa palabra y calculando los efectos que el lenguaje tiene sobre la gente es curioso porque cuando a uno le hablan de literatura y no tiene una larga tradición de ser lector o en su casa no leían y demás puede ver la literatura como algo absolutamente remoto y que no tiene nada que ver con sí pero el hecho es que vivimos hablando vivimos mediante el lenguaje nos entendemos mediante el lenguaje y nos entendemos mediante las historias ustedes se entienden a sí mismos mediante historias no mediante un aparato tecnológico si les preguntan quiénes son lo contestan hablando para ustedes mismos ustedes son una serie de momentos y de anécdotas que recuperan quizá con imágenes en el cerebro pero que sólo pueden expresar con palabras es decir nací en tal lado mis padres eran así o asado estos eran mis amigos así pegaba el sol en mi casa tenía un perro o no lo tenía o hubiera querido tenerlo eso es lo que somos y esa es una historia así es como estamos construidos así es como vemos al mundo la literatura tiene muchísimo que ver con lo que somos por eso me interesó desde el principio la literatura y por eso creo que aferrándome a esa idea me pude mantener 20 años en la trinchera aprendiendo o intentando aprender a escribir para poder llegar al punto en el que pudiera de verdad hacerle justicia a mi idea y a mí mismo más de 20 años antes cuando tuve la idea de escribir esto yo supongo por el foro en el que estamos quizá algunos de ustedes escriban lo más probable es que se dediquen a otro tipo de actividades también creativas pero en otros terrenos pero creo que esto que le ha sonado tan desolador 20 años es muchísimo tiempo y haber tenido que trabajar en periódicos de madrugada la verdad es que en términos generales fue horrible además los periódicos pagan muy mal pero es una idea que en el fondo me parece que quizá les podría ser útil muchos proyectos el que salgan bien o mal no depende de las presiones externas ni de si le están ganando la carrera a alguien ni si ya pasaron 18 meses y todavía no gané un billón de dólares a dónde va mi empresa me voy a hundir la realidad es que la mayor parte de la gente no estamos jugando en esa liga y eso no quiere decir que seamos estúpidos o inferiores sino sencillamente insisto que no jugamos en la liga de los olímpicos pero podemos llevar nuestros proyectos a cabo así nos cuestan 20 años si de verdad queremos trabajar en eso si no es producto de una suerte de capricho que es cierto uno de joven puede ser muy veleidoso y muy caprichoso y decir yo voy a vivir de hacer skateboarding claro y luego uno llega a mi edad y se da cuenta que con dificultades puedes bajar la escalera al día siguiente ir a un concierto y que te zumban los oídos déjate de un concierto sencillamente te desvelas y a la mañana siguiente todo te duele pero no significa que tengas que renunciar a todo si de verdad lo mismo que para mí el contar historias y trabajar en el lenguaje era un eje fundamental de mi vida y conseguí llevarlo a cabo como una carrera profesional vivir de eso tener pues estos logros de las traducciones las adaptaciones cinematográficas el principal para mí que es el hecho de que la gente lea los libros que escribo eso para mí es más que suficiente no sé si eso cambia o no al mundo Shakespeare cambió al mundo pero no tenía la menor idea de que lo estaba cambiando afortunadamente la literatura tiene cinco mil años de existencia y ha cambiado muchas veces el mundo sin necesidad de presumir de grandes revoluciones tecnológicas pero bueno la gente sigue bailando al son de los libros sagrados de la Biblia y del Corán pasan los años y uno agrega pequeñas piedrecitas a esa montaña enorme que es la literatura y la lengua escrita y eso en el fondo es consolador porque no tienes este precedente de que estás haciendo la revolución o que vas a inventar el chunche que todo el mundo va a traer en las manos en cinco minutos la verdad es que el chunche tiene cientos y cientos de años se llama libro y las posibilidades de innovar terminalmente en el libro pues son pocas cada época decía Borges cuenta las mismas historias pero les agrega un barniz y ese barniz es precioso esa es la frase de Borges creo que como escritor jugó a mi favor el hecho de no tener ninguna clase de presión la verdad es que si tu familia piensa que eres escritor dan por sentado que les vas a pedir prestado y cosas por el estilo no están esperando grandes regalos de navidad a lo mejor si se dedican a la tecnología sí si mis hijas que todavía son chicas pero empiezan a hacer negocios cibernéticos yo espero que me lleven a vivir a Suiza casi inmediatamente afortunadamente los escritores no creamos esas expectativas pero creo que en el fondo en cualquier terreno pasa lo mismo creo que lo importante de un proyecto y de insisto no aferrarse sino de rescatar o conservar esas ideas de los proyectos que por un motivo u otro abandonamos es algo que se puede hacer y que se debe hacer si tenemos la convicción de hacerlo aprendemos a hacerlo pues hagámoslo yo no lo pude hacer a los 18 años porque no sabía hacerlo cuando lo aprendí a hacer lo pude hacer ahí está el libro terminado ahí están los 30 mil ejemplares ahí está la adaptación de cine pero nada de eso para mí importa tanto como el hecho de poderme haber sentado un día y decir este libro que quise escribir hace 22 años ya lo escribí y aquí está le vaya como le vaya aquí está hecho eso es el motivo creo que me llevó a aferrarme incluso en un clima tan complicado y tan adverso como el que tuve que trabajar durante muchos años y creo que es una manera en la que ustedes con sus propios proyectos con esos proyectos que a lo mejor les parecen geniales pero que no saben llevar a cabo que no consiguen los apoyos suficientes que no logran resolver etcétera que puedan hacerlo creo que ninguna batalla está definitivamente perdida y bueno si yo me tardé 22 años pues a lo mejor ustedes incluso en el mundo cibernético pueden esperar dos o tres o cinco y cuando las cosas están bien hechas tienen muchas más oportunidades de resistir de sobresalir de verdad de importarle a la gente yo la verdad es que cuando cuando escucho pláticas motivacionales que lo llevan a uno a compararse con Steve Jobs o con Cristiano Ronaldo o con Superman francamente pues algo muy disminuido no hay manera de que nos podamos comparar con ellos pero no tenemos por qué ser ellos uno me parece que no tiene más remedio que ser quien es hay que intentar que eso en su campo equivalga a ser alguien propositivo inteligente e interesante eso es eso es lo que creo me están diciendo que habría que pasarles ahora el micrófono a ustedes que yo deje de contarles todas estas penas y más bien ustedes hagan preguntas o comentarios si es que los tienen muchas gracias hola hola mi pregunta es sobre los libros digitales primero si tú lees en digital si tienes Kindle o iPad no escucho no sé si más cerca más abajo aquí aquí me escuchas más o menos sí los demás me escuchan y así me acerco quizás que si lees en digital ajá si tienes un iPad un Kindle y cuál crees que sea el futuro de los libros digitales o cómo va a evolucionar me regalaron un Kindle y lo usé un poco tiempo en algunos viajes la verdad es que no me llegué a acostumbrar al Kindle leo muchas cosas en digital en la computadora sobre todo todo el que está metido en las cosas digitales me regaña y me dice cómo demonios estás leyendo en una PC un libro qué te pasa estás loco la verdad es que es por el mismo motivo que estoy aquí en la mesita en lugar de estar caminando porque para mí es cómodo a lo mejor se ve horrible que esté yo en esta mesita como si estuviera declarando en la procuraduría pero para mí es muy cómodo y sí leo muchas cosas en digital pero en el fondo prefiero todavía la lectura en papel creo que hay cosas para que lo digital funcione maravillosamente para los libros de referencia enciclopedias artículos para academia creo que es maravilloso lo digital pero la realidad es que para leer creación literaria sobre todo narrativa o poesía etcétera pues sí prefiero el libro estar sentado en un sillón y lejos de cualquier clase de enchufe electrónico creo que hacia ahí está derivando además el mercado es decir no creo que sea como un maniático único me parece que el mercado que más rápidamente se ha consolidado en cuanto a libros digitales tiene que ver con ese con el de los libros de referencia académicos tecnológicos y demás y que está ofreciendo mucha más resistencia de lo que se hubiera pensado el lector puramente literario incluso lo que ha crecido mucho en los últimos años son estas ediciones en papel pero como gourmet con mucho diseño con materiales bonitos reediciones ilustradas etcétera creo que un poco hacia allá vamos hacia una especie de sistema mixto en el que uno pueda optar por un archivo digital como de lectura rápida y práctica o por un libro bonito un libro verdaderamente bello como objeto para lectura a lo mejor de esparcimiento o más tranquila gracias acá estoy dos cosas podrías repetir cuál es la novela que se va a adaptar al cine y la otra sería qué tan autobiográficas son tus novelas bueno son dos novelas las que se están trabajando para cine una que publiqué hace ya varios años que se llama Recursos Humanos y esta misma del rastro que está todavía digamos incipiente porque apenas es proyecto guión pero bueno pues está en trabajos y en proyectos y lo de la autobiografía me parece que es relativo y tiene que ver con lo siguiente al menos de la manera en la que yo veo la escritura en la escritura confluyen muchas cosas desde luego la experiencia personal muchísimo pero también otras lecturas y la imaginación y las reflexiones que uno hace sobre el mundo y las percepciones que uno tiene sensorialmente sobre las cosas todo eso confluye en la escritura es decir que para resolver ciertos momentos de la escritura la creación de un personaje una descripción etcétera pues uno puede recurrir a todas esas fuentes es decir a la memoria a lo que recuerdas sobre tus propias experiencias a lo que imaginas a lo que se te ocurre que podría ser o pasar a las cosas que observas y ves en la calle a las cosas que te han contado a las cosas que has leído creo que todo eso confluye por lo tanto digamos que son autobiográficas en la medida en la que mucha de mi experiencia está en todo lo que escribo pero no necesariamente son como pedazos de autobiografía o tienen que ver con una especie de confesionario vamos no son mis diarios aunque desde luego también hay siempre un cierto juego que uno puede establecer en los textos porque hay cosas que pones a una novela y que para un lector pues son cualquier cosa no importan y para alguien que a lo mejor te conozca tienen otro significado porque conocen algún cierto pasaje de tu biografía y la verdad es que yo también muchas veces he escrito cosas para molestar a la gente y para vengarme de ella y que además la gente se entere de que lo estoy haciendo con los libros y claro eso es absolutamente autobiográfico ¿no? ¿Aquí? Sí ¿Qué fue lo más complicado del proceso creativo? En cuanto específicamente al libro Al libro este que duraste Caray lo más complicado creo que tiene que ver justamente con la cantidad enorme de años que pasaron entre que yo imaginé el libro la historia de los personajes y lo escribí porque muchas ideas cambian porque muchas percepciones del mundo cambian porque no eres el mismo a los 18 años que a los 40 años eso definitivamente que es como difícil porque vuelves a visitar la idea que tenías y dices bueno ¿por qué se me había ocurrido esto? ¿por qué esto tenía que ser así? y creo que en el libro se nota en el libro hay una especie de juego porque lo narra alguien narra su juventud pero siendo ya alguien de mi edad siendo alguien cuarentón entonces hay una especie de distancia entre las cosas como sucedieron y lo que él pensaba entonces y lo que piensa ahora me dio esa posibilidad de jugar de alguna manera con las dos percepciones con la manera en la que yo lo había reflejado en mis notas de los 18 años y con la manera en la que lo escribí ahora pero desde luego que fue como complicado el hacerlo es mucho más fácil digamos tener una especie de conciencia unitaria y decir esto es así y se acabó y en este caso tenía que estarme peleando y además peleando conmigo mismo y con un amigo mismo de hace 20 o 22 años ¿quién más? Ya está apagado Ah, ya Acá está Hablas tú de los golpes y de lo difícil que es a veces llegar todos los años que te toma llegar ¿no? Ajá Y bueno me pregunto en dos sentidos primero ¿qué tanto te apoya tu familia para lograrlo antes de tener familia propia y qué tanto sufre tu familia en el proceso de que tiene que acompañarte tus hijas tu familia hablabas de esto ¿cómo contrarrestas es esto? O sea del sacrificio de llegar a tus sueños sabiendo que hay gente detrás de ti porque para se vuelve complicado ¿no? que sabes que hay personas contigo dependiendo eso es personal también Ok Caray en mi familia digamos originaria es decir mi madre mis hermanos pues tuvieron el gran mérito de no estorbarme pero así como decir que me apoyaron muchísimo ni siquiera estaban en posición de hacerlo vaya es decir atravesábamos unas circunstancias económicas digamos muy complicadas y pues no no hubieran podido como apoyarme más de lo que me apoyaron ¿no? mi madre pues se divorció cuando yo era muy pequeño y finalmente pues ella fue quien nos mantuvo y nos crió a todos no le puedo no le podía haber pedido más de lo que me pudo dar ¿no? y la realidad es que a partir de que me casé y crecieron y nacieron mis hijas etcétera la literatura es algo con lo que hemos tenido que convivir todo el tiempo porque es a lo que me he dedicado y mi familia ha sido escrupulosamente respetuosa de eso ¿no? desde luego que es me imagino que complicada para la mayor parte de la gente si uno le dice a alguien pues yo soy cohetero y de eso vamos a vivir y no le gusta la pólvora pues puede haber como problemas o yo soy biólogo o yo soy no sé policía eso me parecería supongo mucho peor pero en este caso una vez pasado digamos el adaptarse a lo que significaba la escritura la verdad es que yo creo que lo hemos llevado bastante bien y han sido siempre como muy respetuosos y me han apoyado mucho y desde luego que el tener un buen clima al respecto es pues fundamental para poder trabajar bueno antes que nada gracias Antonio por hacerme la sugerencia de ponerle la señora rojo a mi tortuga apesta igual bueno todas tus novelas y cuentos me han mantenido al vilo con miedo con temor de que va a pasar con los personajes y bueno esto es necesario en tu narrativa en tu creación es necesario mantener en vilo a los personajes también porque he notado miedo en los últimos personajes de la novela del rastro un miedo de saber que es lo que va a pasar caray yo tengo un defecto originario como escritor y es que justo al no haber pasado supongo por la facultad de letras jamás me resigné a leer aburriéndome cuando me empezaba a aburrir de un libro lo botaba lo he discutido mucho con otros colegas con académicos con profesores y todos hemos llegado más o menos a la conclusión de que es un defecto hay muchas lecturas inteligentísimas en las que uno en realidad se está aburriendo porque eso depende mucho de qué es lo que estás buscando en un libro realmente a mí lo que me interesa en un libro es justamente sentirme envuelto interesado y apasionado por la lectura no me gusta el que la narrativa se vuelva retórica y no pase nada en la narrativa para mí el narrar significa el contar de la manera más interesante posible el paso del tiempo lo que hace el paso del tiempo sobre unos personajes sobre unas situaciones y eso dentro de mi punto de vista significa el tratarlo de hacer de manera ágil sugestiva e interesante me parece que esas manías mías como lector se traspasan directamente a la forma en la que escribo intento que quien está leyendo el libro se tenga que quedar leyendo el libro realmente para mí un libro si trata de ser inteligente de estar muy bien escrito de utilizar el lenguaje etcétera pero la principal respuesta que yo creo que la narrativa debería hacer en el lector es que el lector quiera saber qué pasa después si no importa qué pasa después para qué sigues leyendo es decir para ser inteligente para exponer o discutir una idea etcétera pues te bastan una o dos o tres páginas a lo mejor no necesitas una novela de 250 páginas para exponer y discutir una idea basta a lo mejor un buen silogismo para discutir una idea una frase afortunada un buen ejemplo una pequeña discusión y ya está en tres páginas la narrativa se mueve de otra manera y me parece que yo trato de provocar en el lector el que tenga esta pregunta de querer saber qué es lo que pasa luego hasta que llega al final del texto creo que cuando un lector no llega al final del texto narrativo el texto narrativo fracasó independientemente de las razones estéticas o del debate ideológico de lo que sea si no quieres llegar al final del libro si no estás intrigado y quieres seguir si no estás justamente en el filo digamos de la butaca como decían los cronistas del béisbol yo lo paso mal con los libros narrativos que no te llevan a eso digamos son los libros que más me gustan ya después de tantos años he aprendido a leer cosas en otros registros y a disfrutarlas y a aburrirme un poco o a divertirme de maneras diferentes pero al menos para lo que escribo y específicamente en este libro lo que me interesaba era eso recuperar la tradición de la novela aventuras del thriller tener una dinámica como muy fuerte que ayude a que ese lector joven no decida votar el libro y ponerse a jugar Grand Theft Auto que es probablemente lo que yo haría si hay que ganarle al Grand Theft Auto bueno pues necesitas apostar fuerte para que se queden leyéndote gracias hola ya acá bueno son dos preguntas la primera consideras que a partir de que saliste en Granta tuviste como más auge porque siendo en estos yo fui como te conocí y la segunda es que si bien no quiero estudiar literatura si quiero seguir escribiendo estarías dispuesto a hacer un taller aquí en Guadalajara para los que queremos ser lectores esas serían mis cuestiones lo de Granta es algo muy peculiar porque si digo sigue siendo como la mayor estrellita de mi currículum que una revista como Granta con la tradición de Granta inglesa el jurado que eligió y demás bueno que te pongan pues en su lista de los mejores autores en listas en las que estuvo Salman Rushdie Martin Amis bueno desde luego que es para el porrista de mí mismo que soy es padrísimo nunca me he detenido a pensar que tanto cambió la percepción de los lectores llegaron más lectores de los que tenía yo sigo escribiendo en cierta medida por los mismos motivos que escribía antes de Granta y bueno sobre lo segundo ya he dado talleres ahora estoy como en receso porque tengo mucho trabajo pero bueno participé en la fundación de una escuela de escritura creativa que se llama Morelli ya he dado ahí un par de talleres de narrativa y yo creo que el año que entra probablemente volveré a hacerlo Morelli se llama y está como atrás de Galerías del Calzado digo no es un proyecto mío participé sencillamente como profesor pero es una opción digo hay otras opciones creo que esta idea de la escritura creativa está empezando un poco a permear sé que hay un proyecto de la propia universidad para abrir una carrera de escritura creativa que creo que estaría muy bien y bueno ojalá porque además en Guadalajara hay una cantidad increíble de poetas pero en general hay pocos narradores y muchos de ellos se van de Guadalajara porque no hay como una industria editorial fuerte hay una editorial más o menos importante con distribución que es Arlequín y resulta como difícil para un escritor en Guadalajara colocar los libros conocer a los editores etcétera es como complicado entonces bueno ojalá y haya más proyectos de escritura creativa y más editoriales muy bien nos están diciendo que ya acá trajeron la gente del fondo de cultura económica los libros están aquí afuera cuesta el extrañísimo precio de 90 pesos el libro cosa que casi me consterna porque es un libro muy barato pero bueno ahí está el libro y bueno acá afuera tiene Gómbil algunos de los otros libros míos si les interesan también les agradezco mucho que hayan venido y bueno pues hasta la próxima gracias